En el municipio de Cocorna, Oriente Antioqueño, se logra la captura de cinco personas que viajaban dentro de un taxi. Según las autoridades, hacen parte de una banda de piratas terrestres llamada Los Caimanes. En el operativo se logró incautar objetos de valor robados horas atrás. Así como el personal de policía de tránsito y transporte de Antioquia, realiza un puesto de control, hace parar un vehículo taxi donde iban cinco sujetos. Al ser requisados se les encuentran los elementos que habían sido hurtados en donde ya había producido el delito y había sido denunciado. Se les encontraban dinero de efectivo, 45 tarjetas prepago de Concel, tres cheques por valor de 25 millones de pesos, cinco celulares por valor de casi dos millones de pesos y otros elementos producto del hurto. El coronel José Gerardo Acevedo, comandante de la policía de Antioquia, explica el modus operandi de esta banda. Además indica que los integrantes eran residentes de Medellín y solo se desplazaban para estos sectores para delinquir. Simplemente se iban en el vehículo, me iban mirando, analizando las vías, la presencia policial, qué sitios podían ser vulnerables ante los delincuentes y allí realizaban los atracos. Según informaciones de las autoridades, esta peligrosa banda también operaba en las troncales del Magdalena Medio y la vía a la costa. Además, aprovechaban las horas de la noche para intimidar a sus víctimas despojándola de sus pertenencias.